Música Estáis sin batería y yo tengo el cargador Venid a buscarlo al podio pero soy el campeón Me están siguiendo, los veo por el retrovisor Estoy en mi mejor momento, primo, me llaman Lebrón Queréis tener todo, vivir siempre en la calle Pero no tenéis ni puta idea de lo que cuesta, parce Adaptarse a reglas y compases pa' una vida mejor Aprendiendo de caída en cada bache Hace tanto que no escribo que no sé cómo se hace Pero todavía puedo daros clase Haciendo lo que quiero sobre instrumentales Estoy creciendo yo, viendo crecer a los chavales La nueva etapa ya ha comenzado De ala rota ni me acuerdo ya, hermano El dolor de caja musical ya está superado Ahora quedan discos nuevos que me están esperando Fuck, rap, fuck, tralo, bueno, de verdad Te lo trae de recachaval, el instrumental Con un flow brutal, incapaz de olvidar Ese es mi plan, entrar en tu cabeza de la puerta hasta el final Os estaba mintiendo, lo juro Estaba escribiendo, pero en mi cuarto os juro Esto es para mí, no apto para todos los públicos Se lo enseño a mis cascos a vosotros, con el jodulo Si no lo vais a apreciar, no quiero que lo escuchéis Que yo no quiero fama, no sé si lo veis No es por hacerme chulo, pero soy un joven rey Si eso no lo entendéis, pues mejor que os pireis No puedo dormir, de verdad tengo que crear Algo que a mí me gusta, pero no vais a escuchar Que os jodan, a mí ya me da igual Yo voy a seguir haciéndolo, mientras pueda respirar Me siento vieja escuela, cuando subo un tema Me la sudan los videoclips y todas esas modas Yo me meto en mi juego, paso de vuestros esquemas Sigo escribiendo mis letras, con puntos y comas Mira, vale, está bien, me he creído de oro Pero es que subo una tarima y yo solo la detono Nunca busqué que el público me hiciera los coros Pero el mejor de tu ciudad me lo estaba dando todo No quiero tocar una sala llena, eso me niego Después vienen las fotos y vídeos que me roban el ego Estoy donde quiero, es mi propio juego No hago la música que pega porque no me sale de los huevos Descuido mi vida como Bruce Wayne de Selena Quemando mi retina No te bailo el agua porque no me importas prima Pintando barras guapas como si fueran las meninas